Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Me escribo en mi papel tu nombre mil veces por día Besos tu voz, pobre Fils, bailo con un alma grande Si cayó un estrella le pregunto, ¿me amará? El tiempo que no pasa pienso, ¿por dónde andarás? La vida es eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Lo más me traumas Lo más me swimming Sí, la muerte que tú necesitas